Ayer justamente el gobernador cuando convoca al programa económico de rescate económico pues también habla sobre el asunto de la nota roja de cateos y el gobernador dio a conocer que durante el fin de semana se registraron 10 órdenes de cateos en los municipios de Ajarpan y el Osochitlán. El mandatario precisa que estos cateos tienen que ver con investigaciones donde una vez más se vincula a las autoridades de los municipios mencionados con bandas de la delincuencia organizada. Esto fue lo que dijo. Fueron 10 cateos en el municipio de Ajarpan y algunos en San Miguel, Osochitlán como parte de diligencias que se están llevando a cabo en la carpeta donde se investiga la vinculación de autoridades municipales con delincuencia.